Nos encontramos en este instante, en la primera jornada del Big Mad Day, en el stand de Rockbull. A mi lado, Carlos Riquelme. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te veo contento porque está viniendo mucha gente a conocer vuestro producto. Pues la verdad es que sí, cada año más el aislamiento tiene más incidencia en el lineal de nuestros clientes. También un poco tirando por parte del particular, porque está viendo que colocar aislamiento es conseguir ahorro energético. Y al final eso se transforma en un ahorro, al final de mes, en la factura eléctrica de la vivienda. Claro, que es importantísimo. Me decías además que tenéis varias líneas dentro de lo que es el propio grupo Rockbull. Rockbull es el primer fabricante a nivel mundial de lana de roca. Lo que pasa es que no solamente lana de roca se emplea para edificación o para industria, para aislar contra el frío, contra el calor, para acondicionamiento acústico, sino que también tiene otra serie de propiedades que las trasladamos a esos sectores, como puede ser el sector de automoción, en el caso de unas fibras que usamos para revestir discos de embrague, pastillas de freno, incluso puedes tomar vegetales cultivados en lana de roca. En la zona de Almería se emplea mucho el cultivo hidropónico. Pues hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Porque se asocia un poco con lo que decías a nivel más genérico. Pero también me hablabas, por ejemplo, de Rockfond también. Rockfond es una familia que tenemos que va más destinada a lo que sería el confort acústico. Cuando estás en un restaurante, toda esa reverberación que tienes, al final, el conjunto de voces que se van uniendo en ese volumen, en esa estancia, colocando un techo Rockfond, que es una superficie de lana de roca con un acabado estético, y nos aporta esas prestaciones de absorción acústica para conseguir ese confort dentro de esa estancia. Además, vosotros siempre habéis estado o habéis sido de los primeros un poco en el apartado de la sostenibilidad. Me acuerdo, en concreto, de la casa que ahorra, por ejemplo. En fin, tenéis muchas aportaciones ecosostenibles. ¿Tienes algo también en esta línea, alguna novedad, o seguís, por supuesto, en esa línea sostenible? La lana de roca, por su naturalidad, ya es esa sostenibilidad, porque lo que hacemos es, a través del basalto, que es una piedra volcánica, es transformarla para conseguir esos filamentos que nos van a aportar ese aislamiento al contener aire en su interior. Al final, lo único que hacemos es calentar la roca a 1.600 grados, centrifugarla y obtener esos filamentos y esa encapsulación del aire. Al final, la transformación es mínima. Es como si hicieramos algo de onda azúcar, pero a nivel mucho más industrial. Y al obtener ese encapsulado de aire, conseguimos ya un aislamiento. Y a partir de ahí ya es todo ahorro. Es decir, en el momento que colocas un aislamiento de una vivienda, estás consiguiendo ya una mejora en lo que es la eficiencia energética del edificio. O sea, nuestra naturaleza es el ahorro, es la eficiencia. ¿Y pesa la gente concienciada en este aspecto? Porque hace unos años se hablaba de que era algo que en España todavía no se tenía la verdadera conciencia, un poco medioambiental o sostenible. Hoy en día, quizá por el tema del ahorro y por muchos otros parámetros, a lo mejor, sí que parece ser que la gente se conciencia de verdad. Nosotros estamos mucho con el tema Passive House, en fin, este tipo de cosas. Y en cierto modo, yo creo que es importante también. Como tú has dicho, si no es de una forma propia o una iniciativa del particular, porque está concienciado con esa eficiencia energética, con ese ahorro, con esa sostenibilidad, al final la factura eléctrica les va un poco a obligar. Hay que colocar aislamiento. El aislamiento, siempre lo decimos, que es el único material de construcción que te ahorra dinero después de instalado. Es decir, en el momento en que tú ya aplicas un aislamiento, estás ya consiguiendo ahorro energético. No hay que ver el aislamiento como un coste, hay que verlo siempre como una inversión. Porque al final lo que vamos a hacer es recuperar toda esa inversión en ahorro energético. Y Carlos, ya por último, ¿qué os aporta a vosotros Big Mad como grupo y cómo estás viendo este poquito de feria que llevamos de momento? ¿Qué nos aporta? Bueno, al final Big Mad es como si fuera nuestra casa. Estamos muy a gusto. Al final es un conjunto de clientes que ya más que clientes son amigos, porque la relación es muy cercana. Tienen mucha empatía con ellos. Después la forma de trabajo de Big Mad, con una forma de trabajo en la cual nos vemos nosotros muy involucrados, porque intentan al final coccionar diferentes proveedores, diferentes elementos para conseguir al final los sistemas constructivos, que es de lo que se trata. No se trata de vender un material, se trata de vender una solución. Y solamente la solución no la obtienes con un elemento, sino que necesitas un conjunto de elementos para obtener esa solución. Al final, pues bueno, estamos aquí disfrutando de nuestros amigos y clientes y pasando dos días que a lo largo del año se va extendiendo con la relación personal que tenemos con todos ellos. Pues Carlos, muchísimas gracias. Que siga la segunda jornada tan bien como la primera y un placer. Gracias. Gracias.